Ya podéis abrir los abanicos. Muchísima suerte a todas. La reina de fiestas para el año 2022 es la señorita María del Mar Romero Matáis, como representante de la compasta lagoneses. Ya podéis abrir los abanicos. Mucha suerte a todas. La reina infantil de fiestas para el año 2022 es la niña Ainhoa Santiago Vidal, como representante de la comparsa Árabe Semires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!